Ok equipo, te vamos a revisar la configuración interna del corazón con tres objetivos de escribir la estructura interna de las cavidades cardíacas, que ya sabemos son cuatro cavidades cardíacas, los dos atrios derecho e izquierdo y los dos ventrículos derecho e izquierdo. Vamos a mirar cómo son por dentro. Luego vamos a describir la conformación del aparato valvular del corazón y nuestro tercer objetivo es describir el sistema conducente del corazón y la relación con el sistema nervioso autónomo. Nuestro corazón tiene varias propiedades, contractilidad por ser un músculo, tiene automatismo por presentar un sistema conducente. O sea que más o menos el mismo puede marcar su propio ritmo de trabajo gracias a un sistema conducente. Incluso a una persona se le podría sacar el corazón del cuerpo y el corazón podría seguir latiendo por algún tiempo adicional, desconectado del resto del cuerpo porque tiene automatismo. No es como si el corazón tuviera su propia pila, pero también está conectado con el sistema nervioso y por ser una víscera recibe inervación autónoma. Esto es lo que vamos también a estudiar hoy. Bien equipo, entonces miren aquí tenemos la agenda de esta clase va a tener cuatro puntos. Vamos a revisar primero la configuración interna de las cuatro cavidades cardíacas, una por una, luego las válvulas cardíacas, avanzamos al sistema conducente del corazón, el que le da el automatismo y luego avanzamos hacia la inervación autónoma del corazón. Empecemos con la configuración interna de las cavidades cardíacas. Hay una teoría, pero es teoría, o sea, solamente se las menciono porque es una teoría y recuerden que las teorías no están probadas universalmente. Cuando una teoría se prueba universalmente y no hay nada que la pueda refutar, entonces ya no es teoría, es una ley. Si existe una teoría que es la teoría de la quinta cavidad cardíaca al seno coronario, que es en un vaso que recoge la sangre venosa del corazón y que desemboca en la aurícula derecha del corazón, la han considerado como si fuera, si fuera la quinta cavidad cardíaca, porque tiene un componente histológico muy similar al del corazón, pero también tiene otro componente histológico similar al de un vaso sanguíneo, o sea que el seno coronario es una mezcla de histología cardíaca y de histología vascular, y por eso se podría o se ha considerado llamarla la quinta cavidad cardíaca, pero bueno, eso todavía veremos. Esta imagen de la diapositiva 5, equipo, nos está a nosotros mostrando las cuatro cavidades cardíacas. Siempre recordemos que el corazón presenta un tabique que voy a colocarlo aquí, pues hay un tabique en el corazón y ese tabique, que es un tabique de miocardio, nos divide el corazón en una mitad derecha y una mitad izquierda. Y a su vez, cada mitad del corazón la vamos a subdividir de esta manera. La subdividimos y vamos a tener los atrios y los ventrículos. Vamos a tener el atrio o la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y el atrio o la aurícula izquierda. Son las cuatro cavidades cardíacas. Los dos atrios están separados por el tabique del corazón. En este tabique o septo es lo mismo. Siempre recordemos, un tabique es sinónimo de un septo. ¿Y qué es un tabique o septo? Es un separador. Es un separador. Entonces, cuando están construyendo la casa y dicen aquí va a quedar una habitación, va a quedar la habitación de Pepito y acá va a quedar la habitación de Lulú, entonces vamos a colocar una pared que separe la pieza de Pepito y la pieza de Lulú. Esa pared sería un septo o un tabique. Entonces ese es el papel de ellos, separar, aislar completamente. O sea que si la pared que separa la pieza de Pepito y de Lulú se rompe y queda un hueco, por ese hueco se puede filtrar bulla de la pieza del uno al otro. Entonces eso va a generar incomodidades. En el corazón pasa lo mismo. Este tabique o este septo tiene como función un aislamiento total del corazón derecho versus el corazón izquierdo. ¿Eso qué significa equipo? Que si encontramos una perforación, un hueco, una comunicación en el tabique, lo vamos a considerar un defecto de tabique o un defecto septal cardíaco. Y los defectos septales cardíacos, dependiendo del tamaño del hueco, pueden llegar a necesitar intervención quirúrgica. Entonces si hay un hueco entre la pared que separa la pieza de Pepito y de Lulú, si el hueco es muy pequeñito, pues posiblemente sea muy fácil poderlo sellar. O incluso digan, no, no vale la pena hacerle una inversión a eso porque eso es un huequito muy pequeñito y eso no va a molestar y no va a incomodar. Pero si es un hueco muy grandote, entonces ya dicen, no, ese hueco hay que sellarlo, hay que cerrar eso porque si no, pues las piezas no van a quedar separadas, van a quedar comunicadas. Acá también, cuando tenemos los defectos de tabique, depende. Ahora, acabamos de decir que hay dos atrios o aurículas, el derecho y la izquierda. Por lo tanto, el tabique va a tener una región que será el tabique interatrial o el tabique interauricular, separando los dos atrios. Y acá, vamos a señalarlo, todo este mucho más grueso sería el tabique interventricular, por ejemplo, ahí. Bien, todo este es tabique interventricular. Por acá estaría el tabique interatrial y hay un pedacito que se llama tabique atrioventricular, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, septo o tabique. Eso es lo primero, equipo, en cuanto a cavidades cardíacas. Ahora, este septo o tabique, ¿de qué es? Ese septo o tabique es de miocardio forrado por endocardio. Esta es la cavidad toráxica que contiene al pulmón y a la pleura derecha, al pulmón y a la pleura izquierda, el corazón envuelto en el pericardio, a este órgano que se llama la grasa retroesternal de Waldeyer. Ese es el remanente, el timón. Lo vamos a estudiar el otro semestre. Se ven aquí grandes vasos como la vena cava superior. Se ve aquí la aorta descendente, etcétera. Y entonces, esa es la cavidad toráxica. Equipo, en esta imagen, ¿se puede ver el mediastino? ¿Sí o no? Sí, probé. Claro que sí, muy bien. Bien, porque dijimos que el mediastino es este espacio. El espacio que hay entre las dos estructuras pleuropulmonares, pulmón y pleura derecha, pulmón y pleura izquierda. Este espacio en la mitad se llama el mediastino. Equipo, en esta imagen, ¿podemos ver el corazón? ¿Sí o no? No. Muy bien, no se puede ver el corazón. Pero, ¿qué es lo que se puede ver envolviendo el corazón? ¿Sí o no? Pericardio, profe. Exacto. No se ve el corazón porque está envuelto en esta bolsa que es el pericardio. Muy bien, equipo. Miren acá. Esta es la radiografía del tórax. Esta es una de las ayudas diagnósticas más ampliamente utilizadas. Entonces, cuando se sospecha cualquier patología de origen broncopulmonar, la radiografía del tórax siempre será la mejor ayuda diagnóstica. En una radiografía, una placa de rayos X, una placa de tórax. Entonces, en general, en una placa de rayos X, nosotros podemos ver estructuras de aspecto radiolúcido, que es todo lo que se ve en color negro. Entonces, no vamos a decir, y es que mire, en esa radiografía se ven blancos los huesos. No, se ven radiopacos. No, vamos a decir, es que el pulmón se ve negro. No, el pulmón no está negro. Está radio, radiolúcido. Esta es la terminología que vamos a aplicar para interpretar rayos X. ¿De qué depende que sea radiopaco o que sea radiolúcido? Depende de la densidad. Entre más densidad haya, más radiopaco es. Entonces, miren, por ejemplo, aquí se ven los arcos de las costillas. Estas son las costillas, los arcos hostales. Son radiopacos porque es hueso. Miren aquí, por ejemplo, la silueta. Este es el borde lateral de la escápula. Acordémonos, por allá en locomotor, miren aquí, en la cavidad glenoidea que se articula con la cabeza, el húmero. Aquí por debajo de la cavidad glenoidea. Este, por ejemplo, es el tubérculo infraglenoideo. Ahí se origina la cabeza larga, el músculo tríceps raquial. Este sería, por ejemplo, el tercio superior del borde lateral de la escápula. Ahí se origina el músculo redondo o terete menor. Entonces, miren, esta es la escápula. Es una estructura radiopaca por la densidad del hueso. Miren aquí, músculos. Aquí, entonces, por ejemplo, va el músculo dorsal ancho, músculo latísimo del dorso. Y los músculos también tienen una buena densidad, no tanto como la del hueso. Por eso se ven radiopacos. Miren aquí, la silueta del corazón. Pues la silueta del corazón es radiopaca porque es músculo. Y además, dentro del corazón circula sangre. Y la sangre tiene eritrocitos, que son los mismos glóbulos rojos. Y dentro de los eritrocitos está la hemoglobina. Y la hemoglobina tiene el grupo hemo. Y en el grupo hemo hay hierro. Y el hierro es un metal. Y los metales son radiopacos. Entonces, por eso es que el corazón se ve aquí radiopaco. Por su masa muscular y por el hierro de la sangre. Miren, todo lo que se ve de color negro, radiolúcido. Entonces, concluimos que es radiolúcido el aire. Por eso el pulmón se ve radiolúcido. Porque el aire no tiene densidad como la que tienen estos tejidos que son sólidos. Los gases tienen una densidad muy baja. Tienen densidad muy mínima. Entonces, por eso es que el pulmón, lo ven ustedes aquí, radiolúcido. Y en medio de los dos pulmones, el mediastino. Y en el mediastino está la silueta. Está el corazón ocupando el centro del mediastino, el mediastino medio. Y aquí podemos ver cómo el corazón tiene cuatro cavidades. Las más grandes, los dos ventrículos. El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Qué estoy señalando ahí con el puntero, equipo? De acuerdo a lo que vimos en videos anteriores. Ahí el puntero, ¿qué está señalando? ¿Qué parte del corazón? El ápex. Muy bien, el ápex. O sea que el ápex cardíaco hace parte del ventrículo izquierdo. Cuando ustedes escuchan hablar que es que el paciente tuvo una hipoquinesia apical. Un infarto apical. Una isquemia apical. En el ápex. El corazón, en la punta del corazón. Que le pertenece al ventrículo izquierdo. ¿Y qué vaso sanguíneo se origina del ventrículo izquierdo del corazón? Aorta. Aorta. Muy bien. Aquí tenemos la arteria aorta. Y la arteria aorta gira. Este es el arco de la aorta. Este giro que hace. En rayos X, ustedes van a escuchar hablar del botón aórtico. Entonces, el botón aórtico es el mismo arco que hace la arteria aorta. Arco de la aorta. Anteriormente, el callado de la aorta. Naciendo el ventrículo izquierdo. Y por debajo del arco aórtico, la arteria o el tronco pulmonar. Y esta arteria o tronco pulmonar se origina del ventrículo derecho del corazón. ¿Y qué hay a la derecha del ventrículo derecho? La aurícula derecha. O sea que en una placa de rayos X de tórax, ustedes van a ver de derecha a izquierda. Pulmón derecho. Aurícula derecha. Ventrículo derecho. Ventrículo izquierdo. Pulmón izquierdo. Son las cinco estructuras que ustedes van a barrer de derecha a izquierda en una placa. En una placa de tórax. Y recuerden, entonces, por encima del corazón van a mirar el botón aórtico que corresponde al arco de la arteria aorta. Recuerden que en la aurícula derecha del corazón desembocan la vena cava superior y la vena cava inferior. La vena cava superior recoge toda la sangre por encima del diafragma. O sea que la sangre de nuestra cabeza, la sangre del cuello, la sangre de las dos extremidades superiores, la sangre del tórax. Todo eso desemboca a la cava superior. Mientras que la vena cava inferior recoge toda la sangre por debajo del diafragma. Entonces, las dos extremidades inferiores, la región glútea, el contenido pélvico, el contenido abdominal. Allí equipo, miren qué bacano. Ustedes están mirando ahí el corazón dividido en dos mitades. En la mitad derecha y en la mitad izquierda. O sea, intencionalmente aparece color azul y color rojo, pero son convenciones. No es que realmente eso sea así. El corazón todo es de un color vinotinto, de un color rojo muy intenso. Pero por el corazón circula sangre. ¿Qué representa equipo el color azul? El color azul representa la sangre, sangre venosa. Malamente denominada la sangre desoxigenada. Eso representa el azul. Ahora. El rojo. El rojo que representa la sangre arterial. Es decir, la sangre oxigenada. Les digo equipo malamente. Porque la sangre de cualquier parte del cuerpo humano siempre va a tener los dos gases oxígeno y CO2. Lo que va a variar es la concentración. En la sangre venosa hay baja concentración de oxígeno y alta concentración de CO2. Por eso se llama desoxigenada. Pero es que ese término nos podría decir que no tiene oxígeno cuando sí lo tiene, pero a baja concentración respecto al CO2. La sangre arterial es llamada sangre oxigenada. Malamente. ¿Por qué? Porque la sangre arterial tiene alta concentración de oxígeno, pero también tiene baja concentración de CO2. Entonces la sangre. Sea arterial lo venosa tiene de los dos. Oxígeno, CO2, pero varía es concentración. Entonces, ya sabemos, la sangre arterial tiene mucho oxígeno y la venosa poco oxígeno y mucho CO2. Entonces miren ustedes aquí. Estaríamos haciendo una representación equipo. Aquí miren, estamos señalando el atrio derecho. O sea que al atrio derecho, ¿qué le llega? La sangre venosa. Dijimos que es la azul. ¿Por dónde le llega? Acá, por medio de la vena cava superior y de la vena cava inferior. O sea, siempre las dos venas cava superior e inferior traen la sangre venosa proveniente de todos los tejidos del cuerpo humano y la llevan hacia la aurícula derecha del corazón. Luego, ¿qué pasa con esta sangre venosa desde la aurícula derecha? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? O sea, miren, al ventrículo derecho. O sea que no podemos decir que el ventrículo derecho recibe sangre de las venas cava. No, decimos que el ventrículo derecho recibe sangre venosa desde el atrio derecho y el atrio derecho sí recibió de las dos cabas. Por lo tanto, el corazón derecho circula con sangre venosa. Ahora, miren acá, el atrio izquierdo, ahí tenemos. Está en color rojo, ¿por qué? Porque el atrio izquierdo recibe sangre arterial. ¿Por dónde? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y por aquí. ¿A través de quién? De las venas pulmonares. O sea que las venas pulmonares conducen sangre arterial hacia el atrio izquierdo. Y esa sangre va a pasar del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo. Por eso, el ventrículo izquierdo del corazón recibe sangre arterial. Y vamos a decir que la sangre arterial que llega al ventrículo izquierdo, ¿de dónde procede? Procede del atrio o aurícula izquierda. Por eso el papel del septo del corazón. O sea que esta pared, esta división, es para evitar que la sangre venosa se mezcle con la sangre arterial. Porque si se mezcla la sangre venosa con la sangre arterial, se va a alterar la concentración de gases en sangre. Y eso no va a ser bueno para el paciente. Bueno, vamos un poquito a correlacionar aquí la anatomía con la biología del desarrollo o la embriología. Resulta que el corazón funciona de una forma antes del nacimiento y de otra forma después del nacimiento. Antes del nacimiento, el feto no respira porque está flotando en una piscina de líquido amniótico. Entonces, no hay función pulmonar. No hay función pulmonar en el feto. Como no hay función pulmonar en el feto, pues entonces la circulación pulmonar de las venas y del tronco pulmonar, pues no es operativa. Pero después del nacimiento, el recién nacido empieza a respirar. Y cuando el recién nacido empieza a respirar, se activa la circulación pulmonar. Entonces, miren lo que pasa aquí. Y lo voy a encerrar en color verde. Aquí. Lo que acabamos de encerrar en color verde es una comunicación entre los atrios o aurículas derecha e izquierda. Esa comunicación es normal en el feto. O sea, en el feto, el tabique o el septo del corazón a nivel interauricular o interatrial tiene una perforación que comunica los dos atrios y eso no causa ningún problema. Se conoce con el nombre del foramen oval o foramen devotal. Así se llama el foramen oval o foramen devotal. Esto es normal en la etapa fetal. No ocasiona ningún problema porque el feto no respira. Pero al momento del nacimiento empieza a respirar. Se activa la circulación pulmonar. Entonces, ¿qué pasa después del nacimiento, equipo? Lo que va a pasar después del nacimiento es que este foramen oval se cierra. Se cierra. Es como entonces el hueco de la pieza de Pepita, de Pepito y de Lulú. Entonces, vamos a cerrar ese hueco porque ya está causando problemas. Entonces, aquí se cierra. Se formó una cicatriz. Entonces, esa cicatriz se conoce con el nombre de la fosa oval. Entonces, foramen oval mientras esté abierto. Foramen es un hueco normal en la etapa fetal. Pero después del nacimiento, el foramen oval se cierra y se convierte en la fosa oval. O sea, que la fosa oval es cuando ya está sellado. Si ese foramen oval no se cierra después del nacimiento, eso puede causar problemas. Porque se queda mezclando la sangre arterial con la sangre venosa. Entonces, se va a llamar un foramen oval persistente. Y ya lo tendrá que evaluar entonces un cardiólogo pediatra y mirar qué es lo que se va a hacer al respecto. Ah, bueno. Entonces, miren, aquí lo mismo. Pero ya estamos viendo aquí una comunicación a nivel interventricular. La acabo de encerrar ahí. Y se llama así. Comunicación interventricular. Les cuento que esta es más complicada de tratar que la comunicación interauricular o interatrial, que sería el foramen oval persistente. Solamente con observación básica, equipo. ¿Qué diferencia ven ustedes en el tabique interauricular y en el tabique interventricular? ¿Cuál es la diferencia más elemental que ustedes están viendo allí? Cuénteme. ¿Qué es más grueso? En el interatrial, ¿no? El grosor. Muy bien. El grosor del miocardio a nivel del septo interatrial es delgado. Pero a nivel interventricular es grueso. En general, el miocardio en los ventrículos es más grueso que a nivel atrial. Y como el miocardio es más grueso, entonces es más difícil corregir aquí el defecto. Bueno, equipo. Allí ustedes ven que está abierta la aurícula derecha del corazón. Entonces, toda esta es acá, equipo. La aurícula derecha del corazón. Todo esto. Está abierta. O sea, aquí se cortó y la estamos viendo, la estamos viendo por dentro, equipo. Entonces, ¿qué es lo que van a ver ustedes en la aurícula derecha? Este sería un corazón ya después del nacimiento. Entonces, equipo, les voy a señalar la fosa oval. Muy bien. Esta es la fosa oval. ¿Por qué? Porque está cerrada. Si estuviera el hueco abierto, si se viera el hueco de lado a lado, sí sería foramen oval. Pero está cerrado y tiene forma ovalada como un huevo. Entonces, se llama la fosa oval. O sea, esto es una cicatriz. Y estos bordes, los voy a señalar acá, miren. Los bordes aquí. Estos serían los bordes. Esto se conoce con el nombre aquí, del limbo de la fosa oval. Tiene un epónimo. Anteriormente le denominaban a esto el anillo de Biusens. O sea, que el anillo de Biusen es el mismo limbo de la fosa oval. Los bordes. O sea, que esto está dentro de la aurícula derecha del corazón. Miren aquí. La desembocadura, equipo. Miren que se ve bien chévere. Esta es la desembocadura aquí. De la vena cava superior. O sea, que la vena cava superior está desembocando en la aurícula derecha. Y miren aquí la desembocadura de la vena cava inferior. Hay una diferencia entre la desembocadura de las dos venas cavas. ¿Qué hay en la desembocadura de la vena cava inferior que no hay? A nivel de la desembocadura de la vena cava superior. ¿Qué ven ahí en el esquema? La válvula, ¿no, profe? Una válvula. Muy bien, poderosa. Entonces, aquí estamos viendo nosotros esto aquí. Voy a sacarlo aquí. Esta es una válvula. Y se conoce con el nombre de la válvula de la vena cava inferior. La válvula de la vena cava inferior. Antiguamente esa válvula era conocida con el nombre de la válvula de eustaquio. Así le llamaban anteriormente. Bien. Eso es lo que está desembocando en la aurícula derecha del corazón. Las dos venas cava superior y cava inferior. Equipo. ¿Cómo se llama el vaso sanguíneo que recoge la sangre venosa de solamente el corazón? El seno coronario. Entonces, ¿qué es el seno coronario? El seno coronario es la vena más grande que recoge toda la sangre del corazón. Entonces, ¿cómo se llaman las arterias del corazón? Coronarias. Derecha e izquierda. O sea, son dos arterias coronarias para irrigar el corazón. ¿Y cómo se llama la principal vena del corazón? Es solamente una. Y se llama el seno coronario. O sea, que en arterias, ustedes dicen arterias coronarias. Derecha e izquierda. Pero ustedes no vayan a decir vena coronaria. Ustedes van a decir es seno coronario. Así se llama la estructura venosa que recoge toda la sangre del corazón. El seno. El seno coronario. Y es solo uno. No es ni derecho ni izquierdo. Hay un solo seno coronario. Miren, ese seno coronario desemboca también en la aurícula derecha. Ustedes aquí ven la desembocadura de la vena cava inferior. Y al lado, este huequito equipo. Aquí. Esta sería la desembocadura del seno coronario. O sea, que el seno coronario también desemboca en la aurícula derecha del corazón. ¿Y qué ven ustedes en la desembocadura del seno coronario? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué hay ahí de raro? Profe, pues que ahí al ladito está la válvula del seno coronario. Exacto. Muy bien, poderosa. Entonces, estamos viendo que el seno coronario también tiene una válvula. Que sería esta. Listo. Entonces, esa es la válvula del seno coronario. Bueno, anteriormente se reconocía como la válvula de Tebesius o la válvula de Tebesio. Válvula del seno coronario. Miren ustedes que en las paredes, en las paredes de la aurícula derecha, pero por dentro, porque estamos viendo configuración interna, se ven una cantidad de relieves musculares. Estos relieves musculares, miren. Todos estos. Todos estos relieves musculares que se ven dentro de la aurícula derecha y se conocen con el nombre de los músculos pectinados poderosa. Ya les iba a decir eso y te agradezco mucho el aporte. No vayan a confundirlos con el músculo pectinio. Acuérdense que el músculo pectinio es un músculo de la extremidad inferior. Es un músculo que está dentro del trígono femoral o trígono de escarpa. Él se localiza medialmente al heliopsoas y lateralmente al músculo aductor longo. De hecho, por delante, el músculo pectinio es donde ustedes encuentran la arteria y la vena femoral. Pero pectinado es otra cosa. Entonces, los músculos que hay dentro de la aurícula derecha del corazón se llaman músculos pectinados de la aurícula derecha. O sea que, en conclusión, equipo. Si yo en el parcial le pidiera a usted, deme el nombre de cinco estructuras que se relacionen con la aurícula derecha del corazón. ¿Cuáles serían las respuestas? Cinco estructuras que estén dentro de la aurícula derecha del corazón. Respuestas. Una. Dos. La válvula de la vena cava. La válvula de la cava inferior. Muy bien. Los músculos pectinados. Los músculos pectinados. Cuatro. Otra válvula. ¿Y la válvula del seno coronario? La válvula del seno coronario. Muy bien. Seis. La desembocadura de la vena cava superior. Siete. El orificio de desembocadura de la vena cava inferior. O sea, todo eso es lo que hay dentro de la aurícula derecha del corazón. Y si yo les pregunto, ¿qué tipo de sangre contiene la aurícula derecha del corazón? ¿Cuál sería la respuesta? Venosa. Venosa. Sangre venosa. ¿Malamente llamada sangre? Desoxigenada. Excelente, excelente, excelente de lujo. Muy bien, equipo. Mírenla ahí. Entonces, vamos a mirar. ¿Qué les estoy señalando ahí, equipo, con esa flecha? ¿Qué está señalando esa flechita? Estructura. Válvula de la desembocadura del seno coronario. Muy bien. La válvula del seno coronario. Estructura aquí. La cosa boa. Excelente. Estructura aquí. Músculos pectinados. Músculos pectinados de lujo. Estructura aquí. Vena cava superior. Muy bien. Desembocadura de la vena cava superior. Estructura aquí. Válvula de la vena cava inferior. Válvula de la vena cava inferior. No hay ningún problema, equipo. Esta es la aurícula derecha. Ahora, vamos a meternos dentro del ventrículo derecho del corazón. Entonces, en el ventrículo derecho del corazón, vamos a encontrar unos relieves musculares. Acá miramos unos relieves musculares en la aurícula, y ustedes ya me acaban de decir que se llaman músculos pectinados. Acá en el ventrículo derecho del corazón, miren, aparecen estos relieves musculares. Entonces, ahí se ve uno, aquí se ve otro. Miren todos estos cuatro acá. Uno, todo este, este de aquí. Profesor, ¿no son los músculos papilar septal? Papilar septal, pues. En general, muy bien poderosa. Les vamos a llamar los músculos papilares. Entonces, recuerden, en la aurícula, pectinados. Y los músculos que hay dentro de los ventrículos, muy bien, se llaman papilares. Generalmente, podemos tener músculos papilares septales, anteriores, y posteriores o inferiores. Pero todos son papilares. Por ejemplo, este acá es papilar septal. Este de aquí adelante, papilar anterior. Estos de acá atrás, papilares posteriores o inferiores. Se llaman músculos papilares. En las aurículas, pectinados. En los ventrículos, se llaman papilares. Pero quiero que miren lo siguiente, equipo. Miren ustedes que de los músculos papilares se desprenden unos pliegues. Aquí. Aquí unas prolongaciones. Entonces, se conocen con el nombre de las cuerdas. Sendinosas. Sendinosas. O sea, que también están dentro del ventrículo derecho del corazón. Las cuerdas. Las cuerdas tendinosas, equipo. Están dentro del ventrículo derecho del corazón. Entonces, ¿de dónde se desprenden las cuerdas tendinosas? Desde los músculos papilares. Y estas cuerdas tendinosas. Miren. ¿Dónde las vamos a encontrar, equipo? Ustedes ven acá estas láminas. Esto parece un paracaídas. Entonces, esta telita que se ve aquí, acá, por ejemplo. Toda esta tela. Entonces, esto es endocardio. Y estas se conocen como las valvas o cúspides. Ustedes están viendo allí, valvas o cúspides. Estas son valvas o cúspides. Y generalmente uno puede reconocer tres. Una. Dos. Y esta que está escondida acá va al fondo. Es la posterior, ¿no, profe? Muy bien. La tres sería la posterior. La uno, la anterior. La dos, la septal. Entonces, ustedes ven allí tres valvas o cúspides. Y juntas se conocen con el nombre de la válvula. Tricúspide, ¿no? Tricúspide, ajá. O sea que la válvula tricúspide se llama así porque está formada por tres cúspides o por tres valvas. Entonces, todo esto es lo que hay dentro del ventrículo derecho del corazón. Ahora, equipo, recuerden, ¿qué vaso sanguíneo se origina el ventrículo derecho del corazón? ¿Arteria o vena? La pulmonar. El tronco pulmonar. Entonces, equipo, este es el tronco pulmonar. Al tronco pulmonar, les voy a escribir acá. Miren, al tronco pulmonar, también se le puede llamar arteria pulmonar principal. Es lo mismo. El tronco pulmonar es una arteria y se llama así, tronco pulmonar o arteria pulmonar principal. Pero el nombre que más se usa es el de tronco pulmonar. Entonces, miren ustedes, entre el ventrículo derecho del tronco pulmonar, ustedes ven aquí tres pliegues. Uno, dos y tres. Cada uno de estos pliegues se denomina una valva semilunar o sigmoidea. ¿Cuántas ven allí? ¿Cuántas valvas? Tres. Y en conjunto forman la válvula pulmonar. Muy bien, equipo. Entonces, si yo les pregunto nombre de estructuras que se encuentren dentro del ventrículo derecho, ¿qué me van a responder, equipo? ¿Qué hay dentro del ventrículo derecho? ¿Cuántas valvas? Los papilares. Músculos papilares, uno. Muy bien. Válvula tricuspida. La válvula tricuspida o las valvas de la válvula tricuspida. Muy bien, dos. ¿Qué más? Las cuerdas tendinosas. Muy bien, cuerdas tendinosas. Las valvas semilunares. Muy bien. Las tres valvas semilunares que forman la válvula pulmonar. Y quiero que miren esto aquí y me digan, ¿qué diferencia hay entre este músculo y este músculo? ¿Qué diferencia ven ustedes allí? Como que se bifurca. Puede ser una diferencia, pero hay otra como más que resalta más. Que no está unido con las cuerdas tendinosas. Exacto. Que este músculo papilar está en contacto con cuerdas tendinosas. Mientras que este músculo papilar no está en contacto con cuerdas tendinosas. Los músculos papilares que no están en contacto con cuerdas tendinosas se llaman trabéculas carneas. Profe, ¿y también se puede decir trabéculas carnosas? Es lo mismo. Trabéculas carneas o carnosas. ¿Listo? O sea que las trabéculas carnias o carnosas son músculos papilares, pero músculos papilares sin cuerdas tendinosas. Y se les llama así. Las trabéculas carnias o carnosas. Oye equipo, miren que esto no es complicado. Allí, entonces, está abierto el ventrículo. Profe, hay una pregunta. Sí, dime. Con la imagen anterior. Entonces, debajo de las valvas semilunares que forman la válvula pulmonar, ahí estaría entonces el cono arterioso. Exacto, aquí está cortado este pedazo aquí. Ahí está cortado el cono arterioso. Listo. Bueno equipo, entonces vamos a ver. Estructura, ¿qué encerré ahí? Dentro del óvalo. La válvula pulmonar. Muy bien, le pueden contestar. Pueden responder. Válvula pulmonar, ¿qué estoy señalando equipo aquí? Músculos papilares. Muy bien, músculos papilares. Aquí, ¿qué acabo de señalar? Cuerdas tendinosas. Cuerdas tendinosas, aquí. ¿Trabéculas carnias? Muy bien, trabéculas carnias o carnosas. ¿Y todo esto qué sería? Bueno, la válvula tricuspide. La válvula tricuspide. Muy bien equipo, excelente. Miren aquí, menos. Pero vamos a mirarlo por dentro. Miren ahí por dentro. Entonces, me dicen si sí lo distinguen o no lo distinguen. Bien, ¿distinguen ahí las cuerdas tendinosas? Sí. Perfecto. ¿Qué sería esto ahí donde está el puntero? Los papilares. Muy bien, un músculo papilar. ¿Y qué sería esto acá abajo? Ahí. Trabécula car... Muy bien, una trabécula carniocarnosa. ¿Y esto qué sería aquí? Esta telita. La válvula tricuspide. Muy bien, la válvula tricuspide. Recuerden que esto es de endocardio. Perfecto equipo. Bueno, entonces vamos ahora a la aurícula izquierda. Ya estudiamos el corazón derecho. Ahora el corazón izquierdo. Miren, entonces la aurícula izquierda que es mucho más, mucho más sencilla. ¿Qué creen que sería esto aquí? ¿Dónde está el puntero? La fosa oval. Bueno, la fosa oval, porque ya está cerrada. Recuerden ustedes, equipo, que en la aurícula izquierda desembocan las cuatro venas pulmonares. Son dos de cada pulmón, o sea que hay dos venas pulmonares derecha y dos izquierdas. ¿Cómo se podrían llamar estos músculos acá, equipo, donde tengo el puntero? ¿Pectinados? Pectinados. Entonces, esos son músculos pectinados, pero en la aurícula izquierda. O sea que hay músculos pectinados en la aurícula derecha y en la aurícula izquierda. ¿Ok? Y pasamos ahora al ventrículo izquierdo del corazón. De las cuatro cavidades cardíacas es la más grande, el ventrículo izquierdo del corazón. Entonces, cuénteme, equipo, ¿qué podrá ser esto aquí? Lo que acabamos de señalar. Las cuerdas tendinosas. Cuerdas tendinosas, pero del ventrículo izquierdo, porque también viene en el ventrículo derecho. Y esto aquí, equipo, ¿qué podrá ser? El músculo papilar posterior. Los músculos papilares, aquí el anterior y el posterior. Los músculos papilares del ventrículo izquierdo. Y esto acá, ¿qué podrá ser, equipo? Las trabéculas carnosas. Muy bien, las trabéculas carnosas del ventrículo izquierdo. Y miren aquí, equipo. ¿Qué válvula sería esta? La válvula mitral. Muy bien, la válvula bicúspide o mitral. Cualquiera de esos dos nombres. Incluso anteriormente se conocía con el nombre de la válvula de Andreas Vesalio. Ya no se utiliza esa denominación. Se utilizó en el siglo XVIII y XIX. Hoy en día hablamos entonces de la válvula bicúspide o mitral. Muy bien. ¿Y qué vaso sanguíneo se origina del ventrículo izquierdo del corazón? La aorta. La aorta. Entonces, miren. En el origen de la aorta, aquí las pueden ver. Una, dos, y aquí se ve un pedacito, tres. Entonces, en el origen de la aorta, entonces, hay tres válvas semilunares. Que en conjunto forman la válvula aórtica. Entonces, equipo, ¿qué estructuras encontramos dentro del ventrículo izquierdo del corazón? Pues, profe, la válvula mitral. La válvula mitral uno. Bien. Las cuerdas terminosas. Dos. Muy bien. Las trabéculas carnosas. Perfecto. Tres. Los músculos papilares. Cuatro. Inferior, inferior. Perfecto. Y la, pues, la válvula aórtica. Excelente. Muy bien. Entonces, miren que no es complicado. Vean ahí, equipo. Entonces, un músculo papilar anterior. Un músculo papilar posterior. Trabéculas carnias. Cuerdas tendinosas. La válvula nitral o válvula bicúspide. Ok, equipo. Entonces, vamos a mirar un poco la información de las válvulas del corazón. Pero, equipo, les cuento. Voy a hacer aquí una interrupción. Alguna pausa. Bueno, entonces, para mirar las válvulas cardíacas, miremos, por favor, este video. La audición de la apertura o del cierre de las válvulas del corazón se realiza mediante un aparato denominado fonendoscopio que el médico pone sobre el tórax. Las válvulas cardíacas son cuatro. Dos situadas entre las aurículas y los ventrículos y otras dos entre los ventrículos y las arterias, aorta y pulmonar. Veamos las válvulas cardíacas en un viaje por el interior del corazón que iniciamos en la aurícula derecha. La sangre entra en la aurícula en la que se puede ver la válvula tricúspide formada por tres pequeños velos. Estos, al separarse, permiten el paso de la sangre al ventrículo. Los velos están sujetos por unas cuerdas que le dan forma de paracaídas. Desde el ventrículo se ve la válvula pulmonar formada por tres pequeños pliegues que, cuando se separan, permiten la salida de la sangre. Después de haber viajado por los pulmones, la sangre regresa a la aurícula izquierda. En ella se ve la válvula mitral. Cuando se abre, la sangre pasa al ventrículo. La válvula también está sujeta por cuerdas, como si se tratase de un paracaídas de tan solo dos velos. Cuando toda la sangre ha pasado al ventrículo, la válvula se cierra impidiendo su retroceso a la aurícula. En el ventrículo se ve la válvula aórtica. Cuando ésta se abre, permite el paso de la sangre a través de la arteria aorta. Vista desde la arteria, la válvula tiene forma de tres nidos de colontrinas que se juntan de nuevo para impedir que la sangre retroceda hacia el ventrículo. La audición de los sonidos de las válvulas se realiza en los... Hasta ahí para interrumpir. Entonces, miren, nos está hablando de las válvulas atrioventriculares, la derecha tricúspide y la izquierda bicúspide o mitral. Y nos dice que tiene forma de paracaídas por la presencia de las cuerdas tendinosas. Y nos habla de otras dos válvulas, las válvulas semilunares o sigmoideas, que serían la aórtica y la pulmonar. Estas no tienen cuerdas tendinosas y tienen aspecto en nido de pájaro. ¿Qué nomás nos ha dicho el video? Que cuando la sangre va a pasar, la válvula se abre para dar espacio para que la sangre pase. Y cuando la sangre ya ha pasado a su destino, la válvula vuelve y se cierra, impidiendo que la sangre vaya a retroceder o que haya un flujo retrógrado de la sangre, que sería algo patológico. O sea que las válvulas del corazón funcionan como con puertas que se abren y se cierran al paso, al paso de la sangre. Eso es lo que se ha dicho hasta el momento. La audición de los sonidos de las válvulas se realiza en los denominados focos de auscultación. Mitral. Tricúspide. Para que no nos vamos aquí olvidando. Focos de auscultación cardíaca. Y devolvámonos. En el ventrículo permite el paso de las válvulas que se juntan de nuevo para impedir que la sangre retroceda hacia el ventrículo. La audición de los sonidos de las válvulas se realiza en los denominados focos de auscultación. Mitral. Tricúspide. Pulmonar. Y aórtico. El primer ruido lo causa el cierre simultáneo de las válvulas mitral y tricúspide. Y el segundo, el de las válvulas aórtica y pulmonar. La auscultación de los ruidos nos ayuda a interpretar el estado del corazón. Equipo, entonces miren lo que sucede. Usted llegó a la casa. Entonces, usted llegó a su casa y abrió la puerta para entrar. Cierra la puerta, avanza por la sala, llega a su habitación y a su habitación, abre la puerta para entrar a su habitación y luego la cierra para usted ya encerrarse a estudiar o lo que vaya a hacer. Entonces, usted abrió dos puertas, la de entrar a la casa y la cerró. Y abrió la puerta de entrar a su habitación y la cerró. Cada vez que nosotros cerramos la puerta, la puerta suena. Por supuesto, si nosotros llegamos berracos, bravos, porque nos fue muy mal, porque algo nos dijeron en la calle, llegamos malhumorados, es probable que lleguemos tirando la puerta. Entonces, va a sonar muy duro. Pero si llegamos muy tarde, ya calculamos que la gente en la casa está dormida, pues nosotros tratamos de cerrar la puerta con la mayor discreción posible. Con todo y eso, por delicados que seamos para cerrar la puerta, ella va a sonar, pero va a sonar muy despacio. Lo mismo pasa con las válvulas del corazón. Cuando las válvulas del corazón cierran, ellas chocan entre ellas. En el caso de la tricuspide, chocan las tres. En el caso de la bicuspide, chocan dos. En el caso de la aórtica y pulmonar, chocan las tres. Y cuando las tres chocan, es como si usted cerra la puerta. Se produce un sonido. Ese sonido no lo podemos escuchar. O sea, nuestro oído humano no tiene la agudeza suficiente para poder escuchar el ruido que producen las válvulas del corazón cuando se cierran. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un sistema de amplificación de sonido como una especie de micrófono que amplifique ese sonido y que ya nosotros lo podamos escuchar. Ese amplificador de sonido es el fonendoscopio. Entonces, nosotros utilizamos el fonendoscopio para amplificar los ruidos que produce nuestro cuerpo. No solamente los cardíacos. Están los ruidos pulmonares, los ruidos intestinales, que se llaman los ruidos peristálticos. Y nos lo colocamos y escuchamos esos ruidos. Pero, tenemos que saber anatomía. ¿Para qué? Para saber en dónde vamos a colocar el fonendoscopio para escuchar los ruidos de cierre de esas válvulas. Como son cuatro válvulas, reconocemos cuatro focos de auscultación. Entonces, vamos a empezar, equipo, aquí con este punto, miren, este punto de color lila. Equipo, ¿en qué espacio está localizado? ¿El quinto? El quinto. ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? Izquierdo. En el lado izquierdo. Muy bien. Que ustedes ubican el punto medio de la clavícula y trazan una línea vertical hacia abajo. Entonces, este punto lila corresponde al quinto espacio intercostal con línea medioclavicular del lado izquierdo. Entonces, si yo coloco, como ustedes miren aquí, en este recuadro, si yo coloco el fonendoscopio en el quinto espacio intercostal con línea medioclavicular al lado izquierdo, voy a auscultar los ruidos producidos por el cierre de la válvula bicúspide o mitral. O sea que este es el foco bicúspide. Conocido como el foco mitral. Pues sencillo, ustedes buscan el pezón. Por debajo del pezón, coloquen el fonendoscopio y ahí ustedes van a escuchar un ruido como un tambor. Y ese es el ruido que produce el cierre de la válvula bicúspide o mitral. O sea, este se conoce con el nombre del foco bicúspide o mitral. Recuerden, quinto espacio intercostal con línea medioclavicular izquierda. Ahora quiero que miremos el punto verde. El punto verde, ¿en qué espacio está? ¿En qué espacio intercostal? En el quinto. En el quinto. Algunos libros dicen que en el cuarto. El hecho es que si es en el cuarto o en el quinto, en cualquiera de los dos se puede escuchar muy bien. Muy bien, en este caso está en el quinto, pero puede ser cuarto o quinto. Muy bien, cuarto o quinto espacio intercostal. ¿A qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Y paralelo al esternón. Y recuerden que la línea que pasa paralela al esternón se llama la línea paraesternal. En este caso la paraesternal izquierda. O sea que este punto verde está en el quinto espacio intercostal con línea paraesternal del lado izquierdo. Y allí ustedes van a escuchar el ruido que produce el cierre de la válvula tricúspide. O sea que este es el foco tricúspide o tricuspidio. Ustedes primero colocan el fonendoscopio debajo del pezón. Y el sonido que van a escuchar ahí es el de la válvula mitral. Luego corren el fonendoscopio y lo aproximan hacia el esternón en el mismo lado izquierdo. Y van a escuchar el foco tricúspide. Es decir, el cierre de la válvula tricúspide ya suenan con un tambor y suenan las dos al tiempo. La mitral y la bicúspide se cierran simultáneamente. O sea que suenan las dos al tiempo. Ahora, quiero que miren equipo el punto azul. Ese punto azul, ¿qué espacio intercostal? El segundo, profe. Muy bien. Ese es el segundo espacio intercostal. Y ese segundo espacio intercostal, ¿a la derecha o a la izquierda? A la izquierda, ¿a la izquierda? A la izquierda. ¿El referente es medio clavicular o paraesternal? Paraesternal. Muy bien. Entonces, el punto azul está en el segundo espacio intercostal con línea paraesternal del lado izquierdo. Es decir, a los lados y por debajo del ángulo de Luis. Ahí equipo, ustedes van a auscultar el denominado foco pulmonar. O sea que, si ustedes colocan a la izquierda y por debajo del ángulo de Luis el fonendoscopio, ustedes van a escuchar el cierre, el sonido que produce el cierre de la válvula pulmonar. Y por último, el punto naranja corresponde al foco aórtico. ¿Qué espacio, qué línea y qué lado? ¿Cómo lo describirían ese punto naranja de foco aórtico? Segundo espacio intercostal con línea paraesternal derecha. Muy bien. Segundo espacio intercostal con línea paraesternal derecha. Si colocamos el fonendoscopio, ahí escuchamos el ruido que produce el cierre de la válvula aórtica. Eso es de rutina. Eso a un médico nunca en su vida se le va a olvidar porque eso es rutinario en todas las consultas. La auscultación cardíaca, equipo. Nuestro corazón tiene una propiedad que se llama el automatismo. Por ejemplo, para que el computador funcione, necesita una batería. El celular necesita una batería para poder funcionar. El control remoto del televisor necesita las pilas para poder funcionar. Nuestro corazón tiene un sistema eléctrico propio. Es como si nuestro corazón tuviera dos pilas por dentro que le permiten a él tener su propia generación de energía. Y estas pilas se comunican a través de prolongaciones que son como si fueran cables. Y todas estas pilas y estas comunicaciones entre ellos es lo que nosotros vamos a llamar el sistema conducente del corazón. También conocido como el sistema cardionector. O sea que el sistema conducente del corazón. Entonces, equipo, primero, es un sistema de actividad eléctrica. Por eso, cuando una persona recibe una descarga eléctrica, sufre el corazón, porque el corazón tiene actividad eléctrica. Cuando una persona está muriendo y la van a reanimar, le dan una descarga eléctrica con ese aparato que se llama desfibrilador. Entonces, tiene actividad eléctrica 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 eléctrica. Este sistema conducente del corazón está formado por nodos. Entonces, ¿qué son los nodos? Agrupaciones de cardiomiositos, o sea, células musculares del corazón, agrupaciones de cardiomiositos especializados. ¿Especializados en qué? Pues en producir electricidad. Y el sistema conducente también está formado por aces, que es lo mismo que tractos, que es lo mismo que fascículos. ¿Y qué son los aces, tractos o fascículos? Pero son prolongaciones de los cardiomiositos especializados. O sea que estos cardiomiositos especializados son parecidos a una neurona, pero no son neuronas, son células musculares. Entonces, es una célula muscular, pero que tiene prolongaciones. Ese es un cardiomiosito. Entonces, el nodo es donde están los cuerpos de estos cardiomiositos. Y los aces es donde se agrupan las prolongaciones. Y recuerden que producen electricidad. Entonces, miren equipo, vamos a empezar aquí. Vamos a mirar. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir primero al tablero. Y vamos a escucharlo mediante un esquema. Entonces, voy a hacer un esquema del corazón. Y lo voy a hacer aquí. Entonces, con su forma de mango. Aquí miren el tabique del corazón. Entonces, separé la mitad derecha de la mitad izquierda. Tengo la aurícula derecha aquí y el ventrículo derecho acá. Y tengo la aurícula izquierda aquí y el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo acá. Entonces, tengo las cuatro cavidades cardíacas. Entonces, miren, aquí dentro de la aurícula derecha. Ahí miren, acabo de colocar en azul. Aquí hay una agrupación. Entonces, esta sería una agrupación de cardiomiositos especializados en producir descargas eléctricas. Se conoce con el nombre del nodo del nodo sinusal. ¿Listo? Entonces, ese es el nodo sinusal. El nodo sinusal también es llamado. Tiene varios nombres. Entonces, le pueden llamar sinoatrial. También se le puede llamar nodo sinoauricular. O se le puede llamar el nodo de Kate and Flack. Listo. Entonces, eso es. Un sistema, una estructura que produce descargas eléctricas. ¿Hacia dónde se tienen que llegar esas descargas eléctricas? Al músculo del corazón que se llama miocardio. Entonces, miren, la primera descarga eléctrica la va a recibir el miocardio de las aurículas. Hagamos la cabeza de la flecha aquí. Aquí. La cabeza de la flecha sí se ve, ¿cierto? Entonces, la cabeza de la flecha aquí nos está indicando. Resaltémosla mejor con otro color para que se vea bien. Aquí la cabeza de la flecha nos está indicando que estas descargas eléctricas se originaron en el nodo sinusal y llegaron al miocardio de las dos aurículas, derecha e izquierda. Entonces, cuando esas descargas llegan al miocardio de las aurículas, ¿qué hace el miocardio de las aurículas? Se contrae. Equipo, ¿cómo se llama la contracción del miocardio? ¿Qué nombre recibe eso? Sístole. Sístole. En este caso hacen sístole las dos aurículas. Y estas ramificaciones, equipo, estas prolongaciones aquí se conocen con el nombre del fascículo de Bachmann. ¿Listo? El fascículo de Bachmann. O sea que el fascículo de Bachmann son prolongaciones que se originan en el nodo sinusal y que llevan impulsos eléctricos al miocardio de las aurículas. Y entonces, cuando esos impulsos eléctricos llegaron al miocardio de las aurículas, ¿qué hacen las aurículas? Sístole. Y cuando las aurículas hacen sístole, inmediatamente en el electrocardiograma se levanta una onda que se llama la onda P. O sea que la onda P del electrocardiograma nos indica que las aurículas hicieron sístole gracias a que recibieron impulsos eléctricos desde el nodo sinusal por el fascículo de Bachmann. ¿Eso qué significa, equipo? Que si a una persona se le daña el nodo sinusal, eso ocurre con el pasar de los años, si se llega a dañar el nodo sinusal, entonces, no van a llegar impulsos eléctricos por el fascículo de Bachmann a las aurículas. Y cuando se hace el electrocardiograma, no vamos a ver que se dibuje la onda P. Equipo, ¿estoy explicando bien hasta el momento? ¿Va todo claro? Afortunadamente, el corazón tiene una reserva. Hay otra pila, pero es otra pila que trabaja más despacio. El nodo sinusal le permite a una persona de la edad de ustedes, de la edad mía, es decir, una persona entre los 15 y los 45 años, el nodo sinusal permite que el corazón trabaje entre 60 y 90 latidos por minuto, es decir, de 60 a 90 sístoles en un minuto, gracias al nodo sinusal. Hay otro nodo un poco más pequeño y lo tenemos exactamente aquí. miren aquí, lo tenemos entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, aquí, entre aurícula derecha y ventrículo derecho. Este nodo que es un poco más pequeño y que trabaja más despacio que el nodo sinusal, lo vamos a llamar nodo nodo aurículo ventricular o lo podemos llamar también nodo atrioventricular o lo podemos llamar también el nodo de asoftaguara. Nodo aurículo ventricular, nodo atrioventricular o nodo de asoftaguara. Por ejemplo, este nodo de asoftaguara o nodo atrioventricular le permite al corazón de una persona adulta joven trabajar aproximadamente entre unos 30 a 55 60 latidos por minuto. O sea que si se daña el nodo sinusal, el corazón empieza a trabajar más lento, se desacelera. Eso es lo que conocemos con el nombre de una bradicardial. Entonces miren qué es lo que va a pasar equipo. Para que esto no suceda, entonces ¿qué hace el nodo sinusal? Le envía descargas al nodo atrioventricular. Le envía generalmente descargas por tres vías diferentes. Estas prolongaciones y coloquemos la flecha. Estas prolongaciones que van del nodo sinusal al nodo atrioventricular equipo se conocen con el nombre del tracto internodal conocido como el fascículo de James. O sea que el tracto internodal o el fascículo de James son prolongaciones que llevan descargas eléctricas desde el nodo sinusal hasta el nodo atrioventricular interventricular o de Taguara o sea que el intervalo PQ es el tiempo que tarda en llegar el impulso del nodo sinusal al nodo atrioventricular y de este nodo atrioventricular se van a desprender unas prolongaciones que viajan por el tabique interventricular entonces vamos a colocar aquí entonces vamos a tener unas prolongaciones que bajan por el tabique interventricular ya estas prolongaciones que se desprenden del nodo atrioventricular y que bajan por el tabique interventricular del corazón se le conoce con el nombre del asdejiz listo el asdejiz o sea que el asdejiz lleva impulsos eléctricos provenientes del nodo atrioventricular si se llega a dañar el nodo atrioventricular el asdejiz deja trabajando el corazón a menos de 40 latidos por minuto de 15 a 40 latidos por minuto eso es bastante complicado entonces ¿qué hace este asdejiz? se divide una rama para el ventrículo derecho y otra rama para el miocardio el ventrículo izquierdo y se llaman así la rama o cruz derecha del asdejiz y la rama o cruz izquierda del asdejiz y ¿qué hace cada una de las dos ramas del asdejiz? lleva impulsos eléctricos al miocardio de los ventrículos formando la denominada red de Purkinje o sea que quien termina dándole descargas al miocardio de las aurículas es el fascículo de Valsman pero quien termina dándole las descargas eléctricas al miocardio de los ventrículos es la red de Purkinje que es la ramificación terminal de las dos cruces o ramos de las de X cuando estas descargas eléctricas llegan al miocardio de los ventrículos a través de la red de Purkinje es cuando se va a levantar equipo del complejo QRS entonces se levanta el complejo QRS entonces ¿qué nos indica el complejo QRS? que hubo una despolarización del miocardio de los ventrículos que ellos hicieron contracción los dos ventrículos hicieron sístoles gracias a que recibieron impulsos eléctricos provenientes de dónde provenientes desde la red de Purkinje a través de las dos cruces de las de Gis después de que se contraen los ventrículos viene un periodo refractario donde el corazón se repolariza y es cuando se levanta la onda T o sea que la onda T indica que hay una un efecto repolarizante para que el ciclo otra vez vuelva a empezar equipo me muero de la angustia si expliqué bien si me he hecho entender sí profe muchas gracias muchas gracias gracias profe ok equipo finalmente decirle lo siguiente este nodo sinusal está conectado con el nervio vago o sea que las fibras del nervio vago llegan al nodo sinusal y estimulan la desaceleración del corazón cuando nos vamos a dormir el corazón se desacelera las fibras del nervio vago liberan acetilcolina y esta acetilcolina liberada por las fibras vagales desacelera el corazón información parasimpática la innovación parasimpática en el corazón la da el nervio vago y produce desaceleración mientras que la inervación simpática viene de los cuatro primeros segmentos de la médula espinal o sea los segmentos T1 T2 T3 y T4 ahí se encuentran las neuronas simpáticas que inervan al corazón y la inervación simpática en el corazón acelera el parasimpático desacelera por vía vagal y el simpático acelera por vía medular toráxica T1 a T4 pero es una pregunta esa conexión simpática también llega al nodo sinatrial si las fibras tanto parasimpáticas como simpáticas se conectan llegan al nodo sinusal y dependiendo si el impulso que llega al nodo sinusal es parasimpático entonces el nodo sinusal produce enlentece la descarga para desacelerar y si las fibras que llega son simpáticas al nodo sinusal entonces ellas se estimulan para que el nodo sinusal descargue más rápido y el corazón acelere hola profe si tengo una duda usted estaba comentando entonces que el nervio vago va a tener nervación hacia lo que sería el nodo sinutrial para poder desacelerar el corazón y me estaba diciendo que la lámina 1, 2, 3 y 4 de la médula se encargaran de acelerarlo ¿no? sí señor mi duda es entonces el glosofaringeo cómo está o sea como que qué función va a tener con el corazón oh poderoso bueno realmente con el corazón ninguna lo que pasa es que el nervio glosofaringeo establece un arco reflejo si me permite se lo explico en el cuello está la arteria carótida común que se la voy a representar aquí miren esta sería la arteria carótida común y la arteria carótida común se bifurca en carótida externa y carótida interna en el origen de la carótida interna está una dilatación ¿y qué hay en esta dilatación? hay unos receptores de presión arterial que se llaman varoreceptores que ahí los estoy colocando con la BR BR significa varoreceptores de presión arterial esos varoreceptores están en en el segmento inicial de la carótida interna en un sitio que se conoce con el nombre del senocarotidio o sea que el senocarotidio está formado por varoreceptores eso por una parte acá recuerden que en el tallo cerebral está el bulborraquidio voy a hacer aquí una representación del bulborraquidio ahí tendríamos una representación del bulborraquidio o la médula oblongada entonces mire poderoso pasa lo siguiente aquí en el bulborraquidio a cada lado hay un núcleo que se conoce con el nombre del núcleo del tracto solitario y lo voy a señalar allí se llama así núcleo del tracto solitario este núcleo del tracto solitario es reconocido por ser el núcleo del gusto de la lengua pero además de eso pasa lo siguiente equipo resulta que hay un nervio que inerva estos varoreceptores del senocarotidio y se conoce como el nervio del senocarotidio el nervio del senocarotidio es un ramo del glosofaringio del noveno par craneal o sea que el nervio glosofaringio de acuerdo a lo que indica la flecha aquí está recogiendo información de estos varoreceptores y esa información hacia dónde llega hacia el núcleo del tracto del tracto solitario o sea que el núcleo del tracto solitario está recibiendo información de los varoreceptores del senocarotidio que hay aquí en este núcleo del tracto solitario poderoso allí hay unas interneuronas y las interneuronas que ahí la acaba de representar en color rojo miren aquí las interneuronas que hay en el núcleo solitario llevan impulsos a un núcleo que se conoce con el nombre del núcleo ambiguo que también está en el bulbo raquidio entonces voy a mantenerlo aquí entonces el núcleo ambiguo o sea que el núcleo ambiguo recibe impulsos nerviosos de interneuronas del núcleo del tracto solitario que a su vez recibieron información de los varoreceptores del senocarotidio entonces ¿qué pasa poderoso? que las neuronas que hay en el núcleo ambiguo aquí en el núcleo ambiguo hay neuronas parasimpáticas para el nervio vago o sea que el núcleo ambiguo sale axones que forman el nervio vago el décimo par craneal y recuerden este núcleo ambiguo tiene neuronas parasimpáticas estas neuronas parasimpáticas del núcleo ambiguo bajan y llevan impulsos nerviosos a unos ganglios que hay cerca de la aorta que se llaman los ganglios aórticos generalmente hay uno que se llama el preaórtico que está por delante y otro el subaórtico por debajo estas neuronas también son parasimpáticas solo que las que hay en el núcleo ambiguo son parasimpáticas pregangliones y las que hay acá en estos ganglios aórticos son posganglionares y estas neuronas posganglionares poderoso son las que llegan al nodo sinusal aquí estaría el nodo sinusal entonces ¿qué es lo que pasa equipo? supongamos que una persona tiene taquicardia el corazón está acelerado entonces si dicen que el corazón está acelerado se puede hacer un masaje aquí en la zona del cuello entonces ¿qué masajea usted en el cuello? el seno carotidio cuando usted masajea el seno carotidio usted estimula el nervio glosofaringio subieron los impulsos nerviosos al núcleo del tracto solitario estimuló la interneurona la interneurona le lleva descargas al núcleo ambiguo y en el núcleo ambiguo estas neuronas parasimpáticas preganglionares envían información por el nervio vago que llega a los ganglios aórticos donde están las neuronas parasimpáticas posganglionares y estas neuronas parasimpáticas posganglionares estimulan al nodo sinusal y el corazón que estaba acelerado se desacelera entonces esto es lo que se conoce con el nombre del reflejo del seno carotidio o reflejo varoreceptor por lo tanto en el reflejo del seno carotidio el aferente es el glosofaringeo y el aferente es el vago no sé poderoso si respondí tu pregunta eso era lo que me preguntabas o no profe totalmente o sea más claro imposible gracias listo poderoso muchos éxitos espero que les haya gustado la clase y que hayan aprendido algo entonces ya nos vemos más adelante